Es un acto de generosidad espiritual para algunas personas. Es aceptar las diferencias y ser tolerante ante la sociedad. Aceptar, digamos que la otra persona se equivocó o algo así. Que todos nos equivocamos y que todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Aprender a seguir adelante a pesar de que a veces mucha gente nos haga daño y eso de alguna manera nos permite tener tranquilidad yo creo que con nosotros mismos. Y yo creo que el perdonar es una virtud que debe tener el ser humano siempre. Perdonar es para mí al pie la tolerancia y el respeto. Es convivir también. Eso significa perdón. Pues que es como la capacidad de liberarnos nosotros mismos, o sea con uno mismo y con el otro. Perdón. Pues hacerlo. Me viene a la cabeza hacerlo y perdonar de verdad. Si mi Dios perdonó, ¿por qué no perdonamos nosotros? Entonces es mejor tener perdón y tener tranquilidad. Es tener la capacidad no de olvidar, pero sí de sanar el corazón. ¡Gracias!